La Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio abrió sus puertas a la exposición Cacao, el fino aroma de nuestra identidad. Iniciamos el año en la Sala Juan Villafuerte con una nueva exposición sobre el cacao, que gracias a esta administración pues se ha habilitado para que este espacio sea accesible a la ciudadanía para el disfrute del arte, la cultura y el patrimonio. Lo importante es que América se nutrió, la piel de América se nutrió con el aroma, la textura y la dimensión del cacao. La exposición fotográfica, que permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero, presenta el proceso histórico que tuvo el cacao en el Ecuador.